RENCHO BABY 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 ¡Ajiza! ¡Ajuka! ¡Ajiza! ¡Oka! 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 ¡Alejosa, apinya seme, buey! ¡Mos, mos! ¡Yvon bogo! ¡Oteo da Kamba! ¡Eh! ¡Yvon, yvon, yvon, yvon! ¡Aaah! ¡Oka! 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 ¡Suka! ¡Sucha! ¡Suka! ¡Suka! ¡Eh! ¡Tugosanite! ¡Tuximonga! ¡Nikinambao! ¡Eh! ¡Kase! ¡Kase! ¡Kende woda wasi! ¡Eh! ¡Tulambao! ¡Nakuna maeshe gine! ¡Nirumba taratipu! ¡Mami! 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 ¡Suka! ¡Dalio! ¡Mami! 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 ¡Suka! ¡Dalio! ¡Oh! ¡Dalio! 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 Mami shika daniyo, tu mami mamiyo, tunateza nyeruma Wee, maina, tunabao Takani, timtomiti, wee, nani kama wewe Koma! Topo sanité, et sa qu'au faut, Nikolo et un koma Sa c'est bon, j'adore Sa c'est bon, sa j'adore Sa c'est bon, sa j'adore Sa c'est bon, sa j'adore ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!